No hay problema Que no hay problema Si se me hagan. No hay problema Hay que tener una corrección y ser poderlo Si si, esta bien Te dajeo un poco de la persona se alicina de la persona es muy emocionante de irse a hablar de la persona es tan lento sigo que la de mi no, ego ¿Sale que has quedado conmigo, culé? Si agarramos una pesa gratis, culé. Morphus. ¿Hm? ¡Ale, quebró! ¡Para a ver! ¡Ah, man! ¡Para a ver! ¡Gracias por ver! ¡Está bien! El otro chabón que le ha asignado, se quedó muriendo Ahora que te silencio, bro Gracias por ver el video No se va a pasar, no se va a pasar, no se va a pasar Va, y si lo pulsa de grupo, pulé Y luego lo pulgo de la mano Ay, se va a pasar No se va a pasar a mi, no se va a pasar Buena guacho retenido, hijo de puta, turco de mierda Que barbeado Eeeh, ya has hecho el recorrido o no? He estado muy leado y no se muy bien como esta la movida Y yo volveré a llamarte para ver que haces Buena guacho, normalo de luz y tratamiento en el final Nice on, bro! Easy, easy Easy, easy What the fuck? What the fuck? No, no, no No, no 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 Nada Como que me tendría que ir a dormir Mañana es el Día de las Madres Puleado acá No viste, bro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién pija ese Rodrigo Eduardo culeada? Hermano lo voy a hacer Molestos de mierda Siempre molestos culeada Se fue el Nico que le había dicho que estaba pregando Que no puede ni jugar de lo que robaba que está con él Por eso me estaba riendo, porque le mandó un mensaje al whatsapp Pero te he intentado tener que correr, pero nunca más temprano le va a pasar ¡No, brother! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video